Una pequeña matización en esta cuestión. Hay un tribunal de defensa de la competencia que pone unas multas bastante considerables cuando detecta que las empresas se ponen de acuerdo para fijar precios. A mí hacer una afirmación así general y genérica diciendo que entre los distribuidores hay muchos golfos, la verdad no me gusta, no me gusta porque las cosas hay que concretarlas. En cuanto a lo que comentabas del precio de referencia, eso también lo hacen en los supermercados. Cuando vas a comprar... ¿Te ponen el más barato? No, 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 no. Y no solamente eso. Si tú vas a comprar una bolsa de patatas fritas, hay algunas que pone en el propio envase pone un euro y entonces el distribuidor, la tienda, no lo puede vender a más de esa cantidad porque lo pone en el propio envase. Es decir, el fabricante obliga al comercializador a vender a ese precio. Es verdad que son muy poquitos esos precios. Bueno, son pocos, pero eso existe. Y por otra parte, fijar los precios obligatoriamente por parte del Estado es una medida contraproducente, populista y que para lo único que sirve es para precisamente que esos precios se incrementen. Lo que tienen... Y además hay mucha hipocresía en esto como en casi todo. Porque una de las razones por las cuales suben los precios de los alimentos es precisamente por esa economía verde que nos quieren imponer en todas partes y que se promueve incluso desde la UE, que es la agricultura y la alimentación sostenible. Esa agricultura y esa alimentación sostenible son más caras, cuestan más. Entonces, esos precios, ese coste superior de producción, lógicamente los productores lo tienen que repercutir porque es que si no, están trabajando a pérdidas, producen a pérdidas. No tiene sentido. Y por otra parte... ¿Sabes quién es el mejor ejemplo de eso? Que ahora vamos a hablar dentro de unos minutos con una diputada que sabe muchísimo de esto. Los agricultores y los ganaderos. Los agricultores y los ganaderos. A los que se está obligando a trabajar a pérdidas si tienen que cerrar sus explotaciones o vender su ganado. Y luego, por ejemplo, Asaja lo ha denunciado. En el campo, por ejemplo, hay más de 80.000 explotaciones agrícolas y ganaderas que han cerrado. ¿Por qué? Entre otras razones, por la subida del gasolio, por la subida de la energía, por la subida de las materias primas y también por la subida del salario mínimo interprofesional que eso para los fabricantes o para los agricultores les supone un coste añadido que, como he dicho antes, no les queda más remedio que repercutirlo. Entonces, si el gobierno quiere ayudar, lo que tiene que hacer es ayudar en el origen para que esos costes sean menores y de esa forma el consumidor, que es el último del escalafón, pues sea el que también tenga que pagar menos.